Estoy soñoso con mi papá, me quedo atrás con mi sonrisa, con un talento infernal La vida que me cae, me cae en mi piel, no va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me cae en mi piel, no va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me cae en mi piel, no va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me cae en mi piel, no va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me cae en mi piel, no va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me cae en mi piel, no va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me cae en mi piel, no va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me cae en mi piel, no va a gastar A mis años de ganas y enciencia, a mi vida que me cae en mi piel, no va a gastar